Probablemente si estáis viendo este vídeo desde América, este tipo de hotel que tenemos detrás nos diga mucho. Son muy comunes en prácticamente todos los Estados Unidos. Estamos concretamente en Hyannis, que es la ciudad más importante de Cape Cod, una zona muy turística en el estado de Massachusetts. Pero para los europeos que venimos de visita siempre nos llama mucho la atención poder ver este tipo de establecimientos tan parecidos a los que hemos encontrado en series de televisión, en películas. Lo que llama la atención sobre todo es este patio abierto que tenemos aquí, donde es el parking para todos los coches de los usuarios, de los huéspedes del hotel y las habitaciones abiertas directamente a la calle. Francamente puede parecer un poco difícil para garantizar la seguridad, pero lo que permite es mucha más libertad. No tienes que pasar delante de la oficina para cada cosa que necesites, nadie te tiene que ver y simplemente lo único que lleves es el check-in. Como veis en la parte izquierda tenemos la piscina, en estos momentos está tapada porque es una temporada de verano. Son hoteles muy populares tanto en carretera como en algunas zonas turísticas. Su precio es bastante económico, por ejemplo, este que estamos aquí nos ha costado alojarnos unos 50 dólares con impuestos incluidos y es una parada bastante buena para pequeños viajes o para viajes con presupuesto muy reducido. Las habitaciones son sencillas pero bastante amplias, tan pensadas sobre todo para gente que no tenga que pasar mucho tiempo en el hotel. Tienen dos camas, pero son dos camas dobles además. Aquí cabe perfectamente una familia de hasta cuatro personas y quieren apretarse un poco. Y bueno, pues es una habitación sencilla pero que tiene su televisión, sus dos camas dobles, su frigorífico para guardar las cervezas o lo que quieras tomar. Y una mesa. Una de las cosas que nos llama la atención también es esta ventana que tenemos aquí tan abierta al patio. Desde aquí tiene sus cosas buenas porque, por ejemplo, podemos ver todo lo que pasa con nuestro coche si lo tenemos aparcado en el patio. Pero también cualquier persona que pase por delante, por el pasillo que tenemos delante de nuestra habitación, puede ver perfectamente lo que estamos haciendo. Así que lo más fácil en este tipo de cosas, cerrar las cortinas, encender la luz. El hotel está bastante bien acondicionado. Tiene incluso su piscina cubierta para darte un chapuzón. Y esta es la oficina del hotel. Aquí cuando venimos hacemos el check-in, nos dan la llave, hacemos el pago y si no queremos nada más, si no necesitamos nada, no tenemos por qué volver hasta el final de nuestra estancia para devolver la llave. Y por supuesto tampoco podrían faltar las máquinas de vending y hielo que te hacen salir de la habitación, pasearte por todo el garaje de noche, tijama, cuando necesitas salir a buscar algo.